hola qué tal bienvenidos y gracias por ver este vídeo hoy vamos a hacer esta brujita espero que te guste y te suscribas al canal recuerda también tocar la campanita para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo aquí voy a pintar el cabello en color verde hoja y voy a colocar una sombra en verde pino esta sombra la voy a poner debajo del sombrero y alrededor de la cara voy a ir difuminando y de esta parte de arriba voy a ir bajando el color haciendo onditas para ir haciendo la forma del cabello ahora voy a ocupar un delineador y voy a ir poniendo color blanco haciendo igual estas onditas en el cabello y así pinto el otro lado del cabello primero mi base en verde hoja después mi sombra en verde pino voy sacando unas onditas hacia abajo y con el delineador voy poniendo onditas en color blanco en este diseño el fondo lo trabaje en azul bebé ahora vamos a pintar la cara aquí voy a ocupar un color salmón bebé relleno toda la cara dejando el espacio de los ojos y de la boca y para poner sombra voy a ocupar color caramelo voy a poner sombra en esta parte de arriba en los párpados de los ojos y en la parte de arriba de la nariz y todo esto lo voy difuminando vamos a poner también aquí en la boca y con los mismos colores trabajamos las manos para pintar los ojos vamos a ocupar un delineador y vamos a comenzar pintando el color blanco ahora pintamos con un color azul aquí puedes poner el color que tú quieras yo voy a poner azul celeste pero puedes poner también azul mar azul caribe o puedes poner un tono violeta o también puedes pintar con siena natural del color que tú quieras que vayan tus ojitos hasta arriba voy a poner una línea más oscura al color que puse y esta línea la estoy poniendo con azul turquesa y difumino un poco aquí estoy ocupando un pincel lengua de gato del número 0 voy a pintar la parte de la pupila en color negro cuando hagas caritas como tiene detalles muy pequeños si es recomendable que ocupes un pincel lengua de gato del número 0 ahora con un delineador doble 0 voy a delinear la parte del ojo en color negro y voy a ir dibujando las pestañas mira saco hacia un lado en medio y cambio la dirección hacia el otro lado y estas de la orilla las hago un poco más largas pintamos la ceja también con negro y le vamos a pintar los dientes en color blanco para delinear los labios voy a ocupar color marrón y con este mismo color dibujo la nariz le ponemos una línea aquí en los dientes esta línea la puedes poner en color gris y vamos a poner la luz de los ojos para eso ocupa la parte de atrás de un pincel ponemos un puntito blanco aquí debajo y una línea en esta parte en las mejillas coloque un poco de rosa té y difuminé y ya nada más voy a poner un puntito con blanco ahora vamos a pintar el vestido de la brujita en color naranja para eso voy a poner el color en un platito y a este le voy a agregar glitter en polvo este color es blanco nacarado lo agregas y mezclas bien esta pintura y con este color es con el que vamos a pintar el vestido de la brujita porque queremos que nos dé destellos aquí voy a poner sombra en color cerámica y difumina y en esta parte voy a poner un poco de blanco pinto la otra manga con la mezcla que hicimos coloco la sombra en cerámica y en esta parte de arriba voy a poner unos pliegues en cerámica y blanco así continúo pintando la parte de abajo del vestido si alcanzas a ver cómo se ven los destellos en esta parte de abajo voy a colocar verde pistache y voy a ir sacando el color hacia los lados ahora voy a poner una sombra aquí debajo de los zapatos en color sepia y esta sombra la voy perdiendo con el color de base que ya tenía pintamos los zapatos en siena natural todo el zapato aquí estoy ocupando un pincel del número 6 en este trabajo el pincel que más estoy ocupando es el número 6 y en la parte de abajo voy a poner sombra en color marrón pero aquí si ocupa un pincel muy pequeño el que yo estoy ocupando es el número 0 y voy a pasar de lado a lado para difuminar este color ahora coloco un poco de blanco en la parte de la suela y nuevamente difumino pasando de lado a lado nuevamente regreso al color marrón y lo coloco en esta parte de arriba para separar el zapato de la suela difumino y en la parte de arriba voy a poner luz en color blanco un poco más aquí y perdemos por completo este color y ya nada más damos un poco de luz ahora voy a hacer la misma mezcla que hice con el naranja pero ahora en color pitaya agrego el glitter en polvo revuelvo y con este color voy a pintar primero el sombrero de la brujita miren aquí se notan más los destellos en este color porque es oscuro voy a poner sombra alrededor en color violeta y este color lo voy a ir difuminando en esta parte voy a poner un poco de blanco continúo poniendo sombra aquí también necesito blanco un poco más aquí arriba y difumino siempre trabaja teniendo un trapito para poder limpiar tu pincel cuando tengas demasiada pintura aquí a los lados vamos a poner sombra en color violeta y en la parte de enfrente del sombrero también coloco un poco de esta sombra arriba voy a poner luz con blanco y en los lados del sombrero con esta lo que haces es marcar más la abertura del sombrero y así terminas de pintar el resto de la ropa toda la orilla la pones con sombra violeta y difuminas aquí marcamos esta división difuminamos hacia abajo y después marcamos unas líneas para hacer unos pliegues vamos a marcar más la división con blanco y la parte de los pliegues difumina pasando el pincel de lado a lado en esta parte de arriba voy a colocar color dorado es pintura metálica dorada pero además aquí agregué también un poco de destellos dorados la sombra la estoy poniendo en color marrón y un poco de luz con blanco y la parte de la hebilla la estoy poniendo en color negro y así terminamos y así terminamos esta brujita espero que te haya gustado si es así regálame una manita arriba comparte este vídeo y no olvides suscribirte al canal pero sobre todo es muy muy importante que toques la campanita para que así esta te avise cuando suba un nuevo vídeo muchas gracias por ver este vídeo hasta el final cuídate mucho te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo ok bye